¡Papás conversando y participando! Soy papá y participo. Soy mamá y participo. Escuela Secundaria Técnica Número 10, que se encuentra aquí muy cerca de nuestras instalaciones de la Dejes Media de la División de Secundarias Técnicas aquí en la Colonia Doctores. Nos acompañan el día de hoy la señora María Eugenia Hernández. Gracias, bienvenida. La señora Jacqueline Gutiérrez. Gracias, ¿cómo está usted? Bienvenida. La señora Lilia Rivera, también. Bienvenida, muchísimas gracias. Junto con ellas les acompaña la profesora Alejandra Cárdenas González, que es parte de lo que es Escuela para Padres, que es un área con la cual nosotros en la Unión Nacional de Padres de Familia y en las secundarias técnicas hemos venido trabajando. En este, además, en este, para nosotros unas fechas importantes, porque la Unión Nacional de Padres de Familia acaba de cumplir 100 años sus primeros 100 años de vida preocupados por trabajar con los padres de familia. Y bueno, pues el tema que vamos a tener hoy, que tiene que ver con una situación que es importante de detectar en el tema de salud, pero también en el comportamiento de la personalidad de cada uno de nuestros hijos, es el tema del déficit de atención y para ello tenemos como invitado al doctor Juan Carlos Castro, quien es doctor en educación, tiene una especialidad como experto en TDA, esto es en España, si no me equivoco, y él es director general del proyecto DHA, el proyecto DHA, el proyecto DHA, de déficit de atención. Juan Carlos, gracias. Muchas gracias, buenas tardes y es un gusto estar aquí. Pues muchísimas gracias, ya estamos todos aquí ahorita en el programa. Normalmente, usted que nos viene siguiendo por la señal, ahí en su, a través del internet, en su laptop, en su PC, en cualquier otro de sus dispositivos móviles, pues comenzamos platicando con las mamás acerca de este problema, pero hoy vamos a cambiar un poco y vamos a irnos primero con nuestro invitado, porque este es un tema que a veces no todos entendemos completamente hasta que lo hayamos vivido. Yo lo he vivido como padre de familia un poco, pero es conveniente que ahorita escuchemos todas las opiniones y vayamos por ello. Cuando nuestros hijos detectamos que son distraídos, nuestros padres y nuestros abuelos difícilmente entraron en ese tema, porque quizás, doctor, y aquí nos puedas tú aclarar esto, había tanta bibliografía y conocimiento del mismo, simplemente es muchachito, usted está distraído, usted está perdido y así iban creciendo durante la vida y quizás algunos con mayores males y nunca se alcanzaban a identificar como tal. Déficit de atención, hoy es el término que más ocupamos, que más se ocupa en las secundarias desde la primaria hasta más adelante, tú nos lo podrás aclarar un poco. Así es, y bien como dices, siendo un problema de salud mental, es en la escuela en donde más se vive y pues por lo mismo donde más se detecta y donde pues los niños empiezan a tener el sufrimiento de padecer esta situación, que se puede convertir en un problema grave si no se atiende adecuadamente. El trastorno por déficit de atención y hiperactividad es un problema neurobiológico, esto significa que sucede en el cerebro de las personas, particularmente en la zona de los frontales que tenemos en la cabeza, si nos imaginamos el cerebro, bueno en los frontales tenemos la capacidad de nosotros pensar y tomar decisiones. Y ahí dentro de nuestro cerebro, quienes padecen este problema, no se dan las conexiones adecuadas entre una neurona u otra, para poder responder a las diferentes situaciones que necesitamos en la vida y se manifiesta particularmente con dificultad para mantener la atención y la conducta y esto le afecta la calidad de vida de las personas que lo padecen. Ahora doctor, ¿cuándo empieza a suceder todo esto? ¿Cuándo empezamos nosotros a detectar esta situación? ¿Es en la primaria, es en la secundaria o cuando más se puede ver o es quizás más adelante? Porque inclusive tengo conocimiento que a lo mejor hasta personas adultas se lo han venido detectando y no lo sabían. ¿Cuál es la experiencia médica que esto nos da? Bueno, la experiencia nos habla que puede ser en los tres momentos de la vida que tú mencionaste, tanto en la infancia, entrando a la primaria como la secundaria y bien en la edad adulta. Es un problema que corre a lo largo de la vida, no es nada más de los niños, ni de los jóvenes o de los adultos, sino que corre a lo largo de la vida. Ciertamente es en la escuela, sobre todo en la época de la primaria, donde al elevar la exigencia en cuanto a la necesidad de cumplir con reglas, tareas y resolver problemas, los niños se empiezan a mostrar con los síntomas característicos del trastorno por déficit de atención y por eso es en la primaria donde más se detecta. Sin embargo, hay casos en donde es hasta la secundaria donde se puede detectar y ahora en un manual que se tiene por parte de la Asociación Americana de Psiquiatría, se establece como una edad para identificarlo que está presente los síntomas antes de los 12 años. Con esto ayuda a que los adultos también detecten si su comportamiento en la primaria y en secundaria obedecía al trastorno. Normalmente los padres de familia cuando acuden con nosotros a pedir apoyo para saber qué tiene su hijo y tú empiezas a describir los síntomas y cómo se pueden identificar estos, empiezan a preocuparse porque dicen es que lo que dices de mi hijo yo también lo tengo. Curiosamente yo vine para que me dijeras algo de mi hijo y resulta que me estás también describiendo a mí o bien a mi marido porque además la prevalencia, o sea qué tan frecuente es este trastorno es más en los niños que en las niñas, por cada 3 a 5 niños que lo tienen hay una mujer que lo padece. Si para el médico a veces resulta complicado y difícil diagnosticar algún problema estomacal, pulmonar, etcétera, este caso puede que también sea complicado porque a veces no nos damos cuenta, pero qué te parece si vamos platicando con las mamás que nos acompañan para que nos vayan diciendo, entiendo todas ellas son madres de familia de la escuela secundaria técnica número 10 y además son mamás primerizas en secundaria, es decir sus hijas, sus hijos acaban de entrar, este ciclo escolar, entonces vienen de una etapa en donde la primaria todavía es mucho acompañamiento, mucha cercanía por precisamente la edad de los pequeños y en este momento que están entrando es cuando empiezan ya suéltame un poco más, ya no te quiero aquí tan cerca y empiezan a crecer en este sentido tanto varones como las chicas, las damas. Entonces aquí es donde nosotros nos empezamos a enfrentar a esta situación que nos dice el doctor. Yo les pregunto, ¿ustedes con sus hijos han detectado esto o con algunos compañeros algunas de estas circunstancias, de estos elementos que pudieran denotar que existe esta falta de atención de sus hijos en alguna de las asignaturas? ¿Qué nos puede contar doña María Eugenia? Bueno, yo personalmente con mi hijo no tengo esta situación, pero sí con algunos vecinos y compañeros que a veces me pregunto si es porque nuestra vida actual es que ya no tenemos tanta actividad los papás con los hijos, antes teníamos lugares donde irnos a desgastar o a sacar esas energías y pensar que ahora queremos que el niño esté quieto, ¿no? Entonces me pregunto a veces si es un problema de, como dicen, biológico o realmente es que los queremos que se queden quietos y no nos generen un problema, ¿no? Señora Jacqueline, ¿cuál ha sido su experiencia? ¿Usted ha vivido esto con su hijo, con su hija o simplemente dice yo no lo tengo? No lo tenemos, no lo compartimos con mi familia. Sin embargo, resulta importante en relación a lo que nos están comentando, poder conocer cuáles son las características para poderlas identificar a tiempo. Considero que entre más pronto se conozca, es mejor la atención que se le pueda dar al menor. Entonces considero que es relevante en un momento como salud pública que se pudiera dar a conocer la población cuáles son los focos amarillos o las alarmas que uno como padre de familia puede tener para poder identificarlo y poder tratar al menor. Eso lo considero relevante. Importante. Y doña Lilia Rivera, que también es mamá de una jovencita de primero de secundaria, ¿qué nos puede comentar al respecto? Bueno, para mí lo importante en relación con este tema y la etapa en la que están nuestros hijos sería como lograr identificar hasta qué punto se trata del TDA o hasta qué punto es parte normal del comportamiento de un adolescente. Eso en cuanto a mi hija. Pero tengo un hijo menor que va en la primaria que podría estar precisamente por lo que comenta el doctor en esa etapa en la de poder diagnosticar si podría tener el trastorno de déficit de atención porque tiene por ahí dos características que sí cumple. Entonces, para mí la pregunta sería también, bueno, uno como padre sospecha y cuáles serían los pasos concretos a seguir, con qué especialista, a qué instituciones, etc. ¿Qué es lo que hay que hacer? Correcto. Bien, esto es importante. Ya hemos escuchado la voz de los padres de familia. Escuchemos lo que dice en la escuela porque la experiencia, en este caso la profesora Alejandra Cárdenas, usted que ya lleva varios años maestra, hay en estos enlaces entre padres y maestros viviendo con los chicos, ¿a qué situación se ha enfrentado? Usted le ha tocado ver varios de estos casos de chicos que manifiestan una desatención en clase y los maestros lo reportan y usted habla con los papás o viceversa. ¿Cómo se da esto en el día con día en la escuela? Sí, como mencionan los papás, es diferente, es difícil identificar a los chicos, o sea, inicialmente son traviesos, además tiene que ver la adolescencia, la adolescencia son rasgos característicos de rebeldía, de inquietud, de no poner atención, de desafío. Entonces, es importante ver si varios maestros tienen el mismo problema en la secundaria. Perciben lo mismo. Perciben lo mismo, en la secundaria son varios maestros. Entonces, identificar, en este caso en las secundarias, está la unidad de UDI en la técnica 10 y es la maestra Luz Cárdenas la encargada de verificar estos casos, entonces sí está el apoyo de un especialista para identificar estos casos. Y aquí es muy importante, la mayoría de los alumnos ya vienen diagnosticados de primaria, o sea, ya tienen un diagnóstico, un trabajo, entonces sería continuarlo en la secundaria. Es decir, que ya hay una cultura de padres de familia que han sido alertados ante esta situación. Eso parece que es bueno, ¿no, doctor? El hecho de que ya los papás nos estemos metiendo más, pero hoy te escuchamos y te doy la palabra en el sentido de decir, no, yo no lo tengo. Yo creo que no. La semana pasada platicábamos acerca un poco de las adicciones y decíamos, bueno, yo no soy alcohólico, tomo una copa, pero no soy alcohólico. Entonces, y algo similar llega a suceder, ¿qué nos dices al respecto? Bueno, definitivamente es muy conveniente el que se vaya detectando en edad temprana, hablando de esto en la secundaria, perdón, en la primaria. Y los síntomas principales son tres, es inatención, hiperactividad e impulsividad. Y los tres síntomas están presentes en el trastorno. Bueno, sin embargo, hay alguno de ellos que puede predominar por encima de los otros. O sea, puede ser predominantemente inatento o puede ser predominantemente hiperactivo e impulsivo o hay los casos que son mixtos. Normalmente las niñas manifiestan más la inatención y no tanto la hiperactividad y la impulsividad. Y los niños son más tendientes a moverse, o sea, son más hiperactivos e impulsivos que no inatentos. ¿Qué pasa con esto? Que la inatención te va a dar problemas de aprovechamiento académico y de aprendizaje. Pero la hiperactividad y la impulsividad te va a dar problemas de conducta. Normalmente la escuela va a levantar más veces la mano por problemas de conducta que por problemas de aprovechamiento académico. Aunque ambos son bastante graves, ¿no? Realmente puede dañar lo que el futuro de un alumno puede tener en su vida posteriormente. Perdón, aquí te interrumpa. ¿Puede haber combinaciones de esos casos en el resultado? Es decir, un chico que sea de calificaciones muy altas, que es muy introvertido o que no es tan hiperactivo o uno que es muy hiperactivo y calificaciones altas o bajas. O sea, hay una serie de combinaciones y eso puede hacer complicado lo que nos estás hablando. Exactamente. Ahora, si es predominantemente inatento, difícilmente va a tener calificaciones altas a menos que arbitrariamente el profesor así lo califique, pero no porque su desempeño así lo amerite. Como también en el caso del problema de la conducta. O sea, un niño normalmente va a ser inquieto y es sinónimo de salud que los niños se muevan, que sean inquietos y que puedan cometer imprudencias máximas en la secundaria. Y más estando varios juntos, o sea, el comportamiento de tres o cuatro adolescentes juntos eleva a la N la posibilidad de meterse en problemas. Pero una llamada de atención, una plática con el chico para que corrija ese comportamiento normalmente en alguien que no tiene el trastorno, se va a corregir. Entonces tú empiezas a observar y como decían, hay que empezar a aprender los focos de alerta. ¿Qué puede estar presentando este niño? Bueno, una es que se va a distinguir en todos los ambientes, o sea, el que es perico donde quiera es verde, se va a notar de en donde quiera. También en donde no hay otra razón por la cual el chico se va a comportar de esa manera, o sea, no hay una desestructura familiar, no se están separando los padres, se quedó sin trabajo, el papá, se murió la abuelita con quien el niño pasaba las tardes, lo cambiaron de escuela y entonces el comportamiento se modifica. Su mejor amigo por alguna razón se enfermó y no va en dos semanas y entonces su comportamiento cambia. Entonces empezamos también a saber que hay ciertas situaciones sociales que pudieran motivar cambios en el comportamiento del niño y eso el docente tiene que estar muy atento para poder identificar que es por esa razón y no por otra. Ahora, ¿esto puede suceder, perdón que interrumpa doctor, es el mismo comportamiento en escuela y en hogar o resulta diferente y eso puede ser complicado detectarlo? Normalmente va a ser similar y similar en cuanto a la intensidad, pero diferente porque no es lo mismo el comportamiento en casa, donde hay un entorno determinado y un comportamiento en la escuela que también… pero su intensidad, las veces que se meten problemas, la impulsividad, el que interrumpe, que no sigue las instrucciones, que no respeta las cosas de los otros, que no retiene la información, que no es capaz de resolver problemas, sin embargo esto no tiene nada que ver con la inteligencia, pueden ser tan inteligentes o no como cualquiera. Ahora, es importante y esto es también a mí me da mucho gusto que estén mamás, que hablan del tema que no tienen a sus hijos con el problema, pero que son sensibles al tema, eso es algo que hay que aplaudir que suceda, ¿por qué? Porque nuestros hijos van a convivir con otros hijos que tienen problemas y no hay algo que nos lo manifieste, por ejemplo si tú tienes a un niño, con síndrome de Down en la escuela, no necesitas ser experto en medicina o en neurología para darte cuenta que hay un problema con ese niño con síndrome de Down, pero ya la cultura nos ha hecho ser sensibles, tratar de ser inclusivos, empáticos, nosotros mismos educamos a nuestros hijos de no te rías, no te burles, al contrario trata de acercarte a él, aunque no seamos expertos en el tema. Pero en el caso del trastorno por déficit de atención y hiperactividad, tú no te das cuenta de lo que puede estar pasando, sino que la cara es exactamente igual, por ejemplo ahorita no lo ven en cámara, pero la chica que está apoyándonos con las cámaras usa anteojos, no sabemos si el problema por el cual ella tiene que usar anteojos, es que en la estructura de su ojo no esté algo bien formado, no sabemos si es que el nervio óptico no conduce adecuadamente la información que viene del ojo a su cerebro, no sabemos si es un problema neurológico, o sea que el cerebro no interpreta adecuadamente lo que a través de sus ojos tiene que llegar para darle una respuesta de imagen, forma, tamaño, profundidad, etcétera. Lo que sí sabemos es que si ella no utilizara anteojos, no podría tener el desempeño que tiene que tener de acuerdo a lo esperado. Y por traer anteojos nos dice que ella tiene una discapacidad visual. Entonces con el trastorno por déficit de atención y hiperactividad pasa algo parecido, no sabemos qué pasa exactamente en el cerebro, pero lo observamos con el comportamiento, la falta de atención y a veces aunque el niño sea bueno o el adolescente tenga deseos de hacer algo y lo ves que desafortunadamente fracasa constantemente y eso le pega en su autoestima y lo que más se daña es la autoestima. Si además no tenemos una sociedad empática que empieza a señalar al niño y empieza a señalar a la mamá, es que tú eres mamá de fulanito ni te juntes con ella, porque los papás somos muy buenos para crear sindicatos en contra de las mamás o de los niños o de los papás y eso no es bueno para nuestra sociedad, al contrario hay que ver por qué está siendo problema y hay muchas cosas que se pueden ayudar. Entonces estos departamentos de apoyo como se menciona en la secundaria, la oportunidad de estos espacios de difundir lo que es el problema y acercar a la sensibilidad de la gente de que no es una locura, no es algo que la gente sea responsable o culpable de tenerlo, no es algo malo, o sea tener el trastorno por déficit de atención y proactividad tampoco es algo malo, sino que logramos poderlo identificar, podemos apoyar a quien lo padece, se compensan muchas cosas y la gente puede ser feliz como cualquiera, lo importante es detectarlo. Maestro Alejandra Cárdenas, en la escuela, la experiencia, la vivencia, nos comentabas en unos instantes de que con el apoyo de los maestros se va tratando de identificar esta situación, pero no es un caso sencillo, como le explicaba un poco el doctor, cómo se encuentran los números, cuáles son los datos duros que usted tiene, dónde es que los detectan, es en el caso de los papás que no estén imbuidos en ellos, sino que haya que avisarles y el papá le puede decir, no, pero es que mi hijo no, o mi hija no, es en primeros secundaria, es en segundo secundaria, es en terceros secundaria, es en alguna materia en particular, qué es lo que ustedes tienen detectado como dato estadístico general en la escuela. No le podría dar la información exacta. General. Sí, pero en general, sí serán unos 10 alumnos y sí, regularmente es en primero, los papás que ya están conscientes, que han trabajado ya con esta situación, presentan el diagnóstico del doctor, porque también es importante, no nada más decir que llegue el papá y diga, es que mi hijo es hiperactivo o algo así, no, o sea, tiene que haber un diagnóstico para trabajar y se canaliza a la UDI, que es encargada de estos casos, y si regularmente es en primer año cuando empiezan a manifestar estas conductas. A ver, le pregunto, de esos de primer año, diríamos que el 80% o el 100%, los papás ya llegan a decir, maestra, mi hijo le detectaron esto, entonces es importante que en su proceso de aprendizaje en la escuela, en todo su desempeño, nos apoyen en esto, o sea, sí se da de esa manera. Sí, yo un 70% de los alumnos que tienen estas características ya están diagnosticados. ¿Y el otro porcentaje que es al que vamos? Sí, ya ahí se identifica en la escuela, sí, porque está muy definida las acciones, de acuerdo al marco de convivencia, cómo se tiene que trabajar, entonces se lleva un seguimiento, cuando se identifiquen varias materias, ya se canaliza esta atención a UDI. ¿Los papás lo asumen, los papás lo entienden, los papás, cuál es su respuesta cuando ustedes dicen, oiga, hemos detectado esto en su hijo? La mayoría lo acepta, pero a veces por el trabajo, a veces por el trabajo, no le ponen la atención indicada, o por ejemplo, cuando está la invitación del taller de escuela para padres, pues es una oportunidad para darse cuenta, para hacer, para mejorar como papá, o sea, yo creo que a veces tenemos muchos problemas, siempre va a haber problemas, pero yo creo que el taller de escuela para padres nos da herramientas para poder enfrentar este tipo de situaciones. Ayuda a vincular y a sensibilizar a los papás acerca de lo que está viviendo en la escuela con sus hijos. Doctor Juan Carlos, esto, a lo mejor tú nos vas a explicar un poco más, pero sabemos que cuando tenemos algún problema de tipo físico, este problema exclusivamente físico va avanzando. Así es. El cáncer va avanzando, una gripe va avanzando, se puede convertir en una neumonía o en algún otro problema mucho más grave, en fin. Cada problema físico lo podemos ir detectando y los médicos nos van diciendo cuál es el grado para poder salvar, atender o tratar esa situación. ¿Qué sucede en el caso del déficit de atención? ¿Sucede lo mismo? Sucede lo mismo, sí, en que se va agravando y las consecuencias no es tanto que se agrave como la fiebre que ya tienes 38 grados y ahora 39 y luego 40, sino que agrava en cuanto a que tu vida no la puedes llevar a cabo de la manera como debería de ser y vas cosechando fracasos, en el caso del desempeño, entonces hay personas que desafortunadamente no van a lograr culminar la preparatoria o van a abandonar los estudios en la universidad porque no son capaces de poder concluirlos satisfactoriamente, o bien empiezan a trabajar tempranamente pero no logran mantenerse en el mismo trabajo, están constantemente cambiando de trabajos. También en sus relaciones personales, son de los que no van a tener miedo de aventarse un trompo como dicen los chamacos en la secundaria, pero constantemente se los van a aventar y sabemos por las investigaciones recientes que desafortunadamente algunos casos son muy propensos a caer en el consumo de sustancias no legales, o sea consumo sobre todo de alcohol, tabaco y marihuana. Bueno y de ahí el paso a las drogas y dar el paso a la criminalidad y dar el paso a todo lo que una situación de esta, pero no es que el trastorno por déficit de atención los convierta en eso, sino que eleva de manera muy significativa la vulnerabilidad al respecto, entonces se vuelven vulnerables a las adicciones y a otros comportamientos. Ahora, la prevalencia en México dice, el INEGI nos dice actualmente nosotros tenemos 32 millones de niños en un rango de edad de 5 a 16 años, que es más o menos los que están en educación básica. La prevalencia de la Organización Mundial de la Salud y de la Secretaría de Salud en México señala aproximadamente entre el 5 y el 6 por ciento de esa población tiene el trastorno por déficit de atención actualmente, entonces si tenemos 32 millones, sacamos el 5 por ciento, aproximadamente estamos hablando de 2 millones de niños que en este momento, en ese rango de edad, tienen el trastorno por déficit de atención y hiperactividad. En México tenemos aproximadamente una matrícula de 23, 24 millones de alumnos en educación básica y aproximadamente un millón 100 mil docentes, entonces la oportunidad de poder detectar y atender oportunamente a estos chicos es justamente en la escuela, por eso el interés de hablar del tema en cuestiones de salud mental, específicamente en este, en la escuela. Ahora, no todos los casos van a ser casos graves, van a ser casos que van a poder salir adelante a medio golpes de sombrerazos pero salen, sobre todo si tienen un buen soporte familiar, si logran, si también logran un apoyo por parte de la escuela, en donde tienen un docente y un equipo docente más amigable y a veces en las secundarias donde se detonan las cosas porque ya no tienes a un solo docente como en primaria, también los papás empezamos a decir, sabes qué, este ya es tu boleto, tú haces tus tareas, los propios niños en su proceso normal de independencia que se da en la adolescencia, dicen tú ya no te metas papá, ya no te metas mamá, ya es mi aso, déjame a mí solo y el quedarte solo te empieza a poner en los problemas de que no puedes culminar adecuadamente las actividades. Ahí viene una cuestión importante para los papás para ver qué debemos hacer y ahorita que nos acompañan aquí mamás y quienes nos están viendo también por la señal con el que podemos también interactuar sobre ello, puede ser que una materia sea la que detecte el problema de decir, mi hijo no está poniendo atención en esa, pero también puede ser una cuestión de que no es para ciencias sociales sino que es alguien que va para las ciencias exactas, no debemos de confundir, no debemos de equivocarnos, entonces qué es lo que debemos nosotros, qué es lo que nos debe de empezar a alertar, porque puede ser inclusive, me cae gordo el maestro o yo le caigo gordo al maestro y esos son los problemas con los que llegan precisamente aquí con la maestra. Esto que mencionas es sumamente importante porque hay que saber identificar lo que es un problema como psicosocial, de un problema completamente neurológico. Ahora sabemos que si les cuesta trabajo y rehúyen las actividades que requieren esfuerzo sostenido, qué requiere esfuerzo sostenido, las matemáticas, no porque no tengan capacidad, Einstein tenía trastorno por déficit de atención y preactividad y vean lo que logró Bill Gates, Steve Jobs, o sea gente que ha necesitado de las matemáticas para poder salir adelante y teniendo déficit de atención lo lograron hacer, aquí más bien tiene que ver también con la motivación, algo que te motiva va a sacar como ese esfuerzo extra que logra mantener la atención el tiempo suficiente para concluir la tarea que tienen que hacer. Si un profesor, así sea de educación física, su clase es aburrida y es antipático, va a provocar síntomas de déficit de atención pero sin que sea el trastorno, va a provocar mala conducta, va a provocar que el niño esté pensando en otra cosa porque no le interesa, pero este es un problema más de cuestión de didáctica y de pedagogía del propio profesor. Pero alguien que requiere esfuerzo sostenido y que eso le sucede no nada más en la escuela sino también en la casa, como resolver el por qué la televisión ya no prende el control y entonces se va a distraer con cosas y lo avienta a pesar de que le interesaba, empiezas a prender los focos de alerta, sabemos que la hiperactividad y la impulsividad en el caso de los adolescentes va disminuyendo en cuanto a movimiento físico pero se mantiene un tanto cuanto en el movimiento cognitivo, entonces empiezan a generar muchas ideas, como dicen ellos mismos le está girando demasiado la ardilla, entonces claro que tiene tantas ideas y puede ser muy brillante pero si no las lleva a cabo y no las concluye, entonces podemos pensar que bueno pues este es un problema y la labor del docente en donde independientemente del diagnóstico, tiene una buena didáctica, logra ser empático con este chico y a pesar de su dispersión y de su movimiento, logra motivarlo para que se haga puede entonces ir saliendo adelante. Esto implica tratamiento, tratamiento psicológico, psiquiátrico y médico, entonces puede espantar mucho a papás y a mamás de decir es que no me alcanza, no tengo para eso, entonces se convierte como en algo muy nebuloso, decir híjole esta es una enfermedad que puede resultar cara y sobre todo cuando se llegan a temas de tratamientos de ciertos medicamentos, qué debemos nosotros decirles a los papás en ese sentido y la otra, qué tanto el sector salud está realmente sensible para apoyar, porque pues no es lo mismo llevar yo a mi hijo a una clínica del seguro social, del Issste, de salud por algún padecimiento y empieza el tratamiento con el médico familiar o aquellos papás que a lo mejor por fortuna el trabajo tiene un seguro de gastos médicos mayores y puede ayudar también en algunos otros casos, pero esto puede espantar mucho también a los papás, qué nos dices de esto. Claro, bueno sí, puede espantar mucho porque efectivamente no es algo sencillo ni barato, pero también no necesariamente tiene que ser caro y a lo cual le demos la vuelta. Si nosotros vemos que un niño tiene pie plano, aunque nos cuesten un poco más dinero las botitas ortopédicas, normalmente se las ponemos. Si nosotros, el profesor detecta que el niño no ve bien, trata a veces de hacer algunas adecuaciones para el niño, acercarlo para que esté más al frente del grupo, que pueda también hacer las letras más grandes para que las vea, pero si a pesar de esto no logra resolver el problema del niño, entonces se le recomiendan a los padres que le haga un estudio y tal vez hay que ponerle anteojos y hay anteojos que cuestan caros y ni modo, el papá dice pues te los tengo que poner y hace el esfuerzo. En el caso de este trastorno, no todos los casos tienen que recibir tratamiento farmacológico, esto es muy importante, pero sí algunos en donde después de haber tenido psicoeducación los padres, que es el paso número uno, o sea aprender qué es el trastorno y cómo vas trabajando con él. Siguiente paso, terapia psicológica de no más de ocho semanas en donde ponga de manifiesto que está funcionando y capacitación docente y adecuaciones en el aula para apoyar a este chico, si a pesar de estas tres acciones que se tienen que hacer en los primeros tres meses de que se detecta, entonces si no funciona podemos contemplar la incorporación del tratamiento farmacológico. El gobierno qué está haciendo, hasta donde nosotros sabemos, bueno en la Ciudad de México, nosotros hace tres años firmamos un convenio con el doctor Agüed y empezamos a capacitar a los médicos generales que están en los centros de salud para que puedan empezar a atender y tratar e inclusive se está pidiendo que haya medicamento disponible para que ellos lo puedan hacer de acuerdo a un árbol de toma de decisiones del procedimiento médico que la propia OMS avala. Entonces bueno, ese es un principio que podemos considerar como bueno, pero es insuficiente, llevamos 260 médicos capacitados y este año pues el presupuesto no alcanzó para continuar. Y la demanda va creciendo, pero lo que sí sabemos es que si nosotros intervenimos con los docentes podemos mejorar significativamente más que si atendemos solamente con los médicos, por eso el interés de nosotros llegar a las escuelas y trabajar con los docentes. Ahora, esto que dices que el docente, perdón, el médico ya diríamos es el tercero, porque es el papá y los maestros quienes están en contacto y lo están viviendo el hecho con sus hijos y son los primeros que entran en ese momento y el médico ya es un tercero, aunque ya lleva ese paso junto quizás con el psicólogo o el psiquiatra más adelante, dependiendo de la complejidad del problema, ya son otros eslabones de sacar en el tratamiento. Así es, ahora sabemos también que el seguro popular ofrece tratamiento y también tiene psiquiatras que están disponibles y hay algunas instancias públicas que lo tienen, entonces bueno, tradicionalmente ha sido el psiquiatra infantil el especialista que es el indicado para poderlo detectar y atender sobre todo por el componente farmacológico. sabemos que el neurólogo y el neuropediatra también deben de estar preparados para ello, pero no ha sido algo que muy frecuentemente lo hagan, son contados los que lo hacen en México. Vamos, perdón que te interrumpa, doctor, vamos a escuchar, porque ya se han puesto en contacto con nosotros varios padres de familia y más auditorio del que nos están siguiendo en este programa a través de sus diferentes dispositivos o sus Smart TV, porque esa es la gran ventaja que hoy nos da el internet, comentarios, observaciones y todo lo que nos puede aclarar y también son papas participando aquí así. Memo, en cabina, si nos hacen favor de decir qué es lo que nos están haciendo favor de llegar nuestros telenautas. Así es, Leopoldo, antes que nada, saludos a las escuelas secundarias técnicas que nos siguen a través de nuestra revista electrónica Estudia y por Facebook, saludos a la técnica número 5, la técnica número 10, técnica 8, técnica 24, técnica 36, técnica 72, técnica 89 y bueno pues también nos tienen algunas preguntas donde nos dicen que si es frecuente que un niño con TDAH tenga otro tipo de trastorno asociado, también nos preguntan que cuál es el tratamiento para este, para el TDAH y nos dicen que si una persona puede continuar con el trastorno de TDAH en edad adulta. Esas son las preguntas por el momento, Leopoldo. Muchísimas gracias ahí en cabina por todos estos comentarios, preguntas que nos hacen. Agradecemos también infinitamente todos aquellos que están conectados el poder seguir esa transmisión y les invitamos a verla nuevamente por si quieren retomar algunas de las ideas, experiencias que nuestros invitados y sobre todo nuestro invitado también, el doctor Juan Carlos Castro quien es especialista en ese tema nos está dando bien. Pues vamos con las primeras Juan Carlos. La primera, si acerca de… hay otro… Otro problema que se puede dar congénito, llamarlo de alguna manera. Bueno, se le denomina comorbilidad, o sea que es un problema que coexiste al mismo tiempo que está el trastorno por debida de atención y que es como secundario a… y sí efectivamente hay hasta en un 40% pueden presentar un trastorno que se llama oposicionista desafiante, hasta en un 34% pueden presentar ansiedad y trastornos afectivos, también depresión, en un 11% pueden presentar un trastorno que se llama Gilles de la Tourette, que son los tics, que son movimientos excesivos y bueno, en un 4% pueden presentar también trastornos de conducta. Es casos muy raros, pero pueden presentar de repente un poquito de cada uno y esos casos son bueno, extraordinarios, muy graves y afortunadamente no son tan frecuentes, pero pueden estar presentes. Normalmente la manifestación de los síntomas de los trastornos asociados se da justamente en la adolescencia, entonces hay que también estar atentos al respecto, pero tampoco como dicen coloquialmente hay que comprar el boleto luego, luego, hay que hacer un buen proceso diagnóstico para ello, esa es la primera pregunta. La segunda que nos hacían también en cuanto al tratamiento, que habíamos hablado un poco, pero si nos detallas, porque yo creo que eso es parte también, perdón, de la inquietud y de la duda, decir bueno, qué pasos hay que hacer, ya se detectó, ya se vio, por dónde vamos avanzando, es solamente psiquiátrico, médico o cómo. El tratamiento se le denomina multimodal, y significa que tienen que participar los diferentes, sobre todo pensando en los niños, adultos que están alrededor del niño, empezando por los padres de familia y los padres de familia reciben psicoeducación, así se le denomina a la intervención de educación y de intervención psicológica para los padres que puedan apoyar al niño. El siguiente paso es el psicólogo, con la terapia y la terapia la que ha demostrado la mayor eficacia se llama cognitivo-conductual, es la que en lugar de estar persiguiendo al niño por el mal comportamiento, se trata de estimular por los incentivos que puede ganar por modificar determinada conducta. El tercer componente entonces sería las adecuaciones curriculares y la capacitación del docente, porque el espacio escolar es sumamente importante, o se vuelve nuestro aliado o se vuelve el victimario de un chico con esto, entonces es importante que los docentes estén al respecto preparados. Y el cuarto componente que se suma al final es el médico, que es el tratamiento farmacológico. Y teniendo en cuenta el tratamiento farmacológico es importante también señalar, primero, que es un mito lo de este medicamento está drogando a mi hijo, o sea no son drogas y no va a drogar como entendemos nosotros lo que pasa con la marihuana, con el alcohol, con la cocaína, es una sustancia así que entra al cuerpo y que va a tratar de regular lo que por sí mismo el cerebro no está pudiendo hacer. Es importante también señalar que una vez recibiendo tratamiento farmacológico, el cual debe de ser del conocimiento y con el consentimiento de los padres y también del conocimiento y del consentimiento del niño o adolescente que lo va a recibir, debe de tener tres características, la menor cantidad de medicamento posible, el menor tiempo posible y con las dosis menores posibles. O sea, la menor cantidad de medicamentos en las menores dosis durante el menor tiempo. ¿Cuánto es el tiempo para cada paciente? No lo sabemos, es como la graduación que se le ponen a los anteojos, ustedes conocen a Michael Phelps, él es un excelente atleta que tiene trastorno por déficit de atención e hiperactividad, además tiene trastorno de abuso de sustancias y tiene que tomar metilfenidato que es el medicamento que todo mundo odia pero que si él no lo toma, echa a perder su vida. Hay otro atleta mexicano que lo conocen muy bien también, el Pollo, que es este Iván García, es un excelente clavadista que en la secundaria lo destinaron para un futuro como criminal porque no querían tener nada con él y que logró con el deporte de alto rendimiento compensar un poco la ausencia de las posibilidades de aprovechamiento académico pero que requiere de tratamiento farmacológico. Todo esto se regula también hablando de deporte, bueno se regula con el médico, con los padres y con él y hay personas que dicen es que si yo no me lo tomo, no puedo seguir adelante como quien dice yo solamente uso los anteojos para leer pero hay otros que los usan todo el día, entonces la analogía vendría por ahí. Alimentación, también puede haber algún tipo de alimentación, porque leí en alguna ocasión que ciertos alimentos pueden acelerar parte de ese comportamiento, en el caso del azúcar en general. Pueden acelerar y modificar algunos comportamientos pero no necesariamente van a empeorar el trastorno, como también sabemos que si nosotros regulamos nuestra dieta y comemos cosas más nutritivas pues vamos a mejorar de cualquier manera. Hay alguna investigación que está corriendo actualmente acerca de la ventaja de consumir omegas, sobre todo omega 3 y omega 6, que ayudan a mejorar los procesos de atención en el cerebro. Todavía no hay estudios concluyentes pero es conveniente incorporar este tipo de dieta, tratar de suprimir los azúcares refinados, refrescos, papitas, todo esto, bueno pues obviamente que va a tener un beneficio al respecto. O sea, irlo disminuyendo o suspendiendo de… Irlo disminuyendo o suspendiendo, el problema es que si tiene TDA y es impulsivo, pues va a venir el deseo de comerlo, lo va a comer, o sea, es que se vuelve uno… O sea, lo busca, o sea, definitivamente es, quiero el azúcar, quiero la harina refinada. Quiero porque te gusta, a quien no le gusta comerse un pastelillo, a quien no le gusta… Entonces el problema también es que puede haber estos impulsos con los atracones de dulces, con los atracones de otra comida, como con la bebida, pero el problema está que no es lo mismo que te comas un paquete de mantecadas cuando tienes 13 años a que te quieras recetar dos caguamas, o una cajetilla de cigarros, o sea, finalmente va cambiando y por eso va empeorando el asunto cuando va a… Sobre todo porque mamás aquí presentes y quienes también nos están escuchando y viendo a través de la internet, viene la duda, es decir, ¿qué le pongo en el lunch para que lleve? O sea, estoy tratando de cuidarle un poco en eso y entonces ahí el jovencito o la jovencita en la escuela, pues se da un atracón con otra cosa y entonces de nada sirve, digo, tampoco estamos diciendo que sea determinante, pero de alguna manera, depende del grado, no sé si las necesidades, puede llegar a influir un poco más. Fíjate que habría que incorporar algunas adecuaciones también dentro de las normas de disciplina con el chico, por ejemplo, tú empiezas a observar y hay que empezar a preguntar todo al hijo, porque de repente dice, ¿sabes qué papá? Es que yo si me como el chocolate, puedo ponerle atención y hay otros que dicen, no, es que si me acelero demasiado, depende y ¿por qué? Porque el azúcar que tiene el chocolate, que además el chocolate es un estimulante, va a favorecer neuroconducción, entonces a un niño le dices, es que no tome café porque lo va a acelerar y a lo mejor a un niño con TDA toma café y se va a dormir, ¿por qué? Porque va a lograr la neuroconducción suficiente para dormir. Ahora, ¿qué haces si el niño le gusta? Bueno, empiezas a poner ciertas normativas, tú puedes comerte el chocolate, si solo si tratas de no pararte de la mesa el tiempo suficiente en el que tomaste tu tarea, digo, que tomaste tu comida, entonces el chico empieza a estimular por motivación, trata de regular una conducta. Otra es que no hay otro chocolate, si no te cepillas los dientes, debes haberlo comido, porque si no vas a tener un problema también de caries. O sea, el chiste es que si es un compromiso y un trabajo adicional de los padres, que eso se aprende, como bien decía la profesora en la escuela de padres, nosotros tenemos grupos de apoyos para padres justamente para poder brindarles estas técnicas y estrategias que les favorece la dinámica con sus hijos, sobre todo para apoyarlos y dejar de pelear con ellos. Este es un tema de formación de voluntad, un tema completamente de educación que cae en la responsabilidad de maestros y de padres de familia. Y esa es la psicoeducación. Ahora, si esto no funciona por los mejores esfuerzos que haces, entonces es cuando incorporas tratamiento farmacológico, porque quiere decir que a pesar de tus esfuerzos y de toda la estructura que estás creando fracasas, entonces hay que incorporar tratamiento farmacológico, es como quererle enseñar a quien necesita anteojos y tú te niegas a aceptar que necesita anteojos. Si tus esfuerzos por enseñar aumentando letra, colores, acercándolo, etcétera, etcétera, no funcionan, caray, ponle anteojos. Y el pobre niño te va a decir, ahora sí veo. Me soluciono mi problema. Y el niño también te va a decir, sabes que papá siento diferencia positiva con el tratamiento. Hay otra situación de otro caso que quiero preguntarte que tiene que ver, sobre todo aquí que están también las mamás y la maestra, es situaciones que dicen, regrese al niño al ciclo anterior. He escuchado este comentario. Algunos dicen que sí, porque el caso de un familiar cercano, un sobrino, si nos tocó verlo, mi hijo y otros primos son de la edad y lo regresaron al año anterior, esto puede pegarle también emocionalmente al chico o a la chica porque lo regresaron y no porque sea un tonto, no porque sea más, sino porque el proceso para aprendizaje requiere que esté ahí y otros decían, no, déjelo ahí, déjelo en el nivel. ¿Cuál es tu opinión en este sentido? Mi opinión es que puedes hacer ambas cosas pero no puedes dejarlo abandonado, o sea si tú lo regresas y efectivamente va a haber un golpe a su autoestima porque no va a estar con sus pares en términos cronológicos, o sea no va a estar con sus mismos compañeros de edad, entre comillas, porque pierde amigos pero tal vez en ese año él está fracasando constantemente, entonces va a estar siendo señalado. Ahora lo bajas de grado y él va a poder tener un mejor desempeño en donde va a poder poderse distinguir por logros, entonces él va a decir que me importa no estar con los míos si yo aquí estoy mejor, por eso no se vale dejarlo solo porque eso se necesita irlo acompañando desde el punto de vista psicológico y también del propio docente y al revés, si se decide no, 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 a mí, a mi hijo no me lo regresa, me lo deja ahí, bueno los padres también tienen que ser responsables, claro porque si lo dejan solo también lo van a poner en predicamentos autoestima y una autoestima baja es lo mejor que puede existir para poder empezar a tener comportamientos no deseados, entonces esto es importante, no son decisiones a la ligera, también hay que considerar y perdón que lo diga pero algunos docentes recomiendan eso porque quieren también deshacerse del problema, hay que evitar que sea por esa motivación, como también por la presión del resto de los padres porque a veces hay sociedades de padres que presionan para que no, 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 quítemelo ya de mi grupo, está causando problemas, exactamente y sí efectivamente a lo mejor un día le lastimó y le arañó la cara porque se le antojó ver cómo eran tus anteojos y por su impulsividad te lastimó pero su intención no era lastimarte, claro que por su comportamiento debe de pedir disculpas y debe de saber que no es correcto pero finalmente todo eso lo debe de aprender a observar el docente y no debe de inmediatamente de juzgar, de hacer juicios sumarios en donde, ah no ya me lo hiciste dos veces ahora y voy a pedir que te saquen o voy a pedir que te regresen, esas son de las cosas que con información se van a poder ayudar mucho. Profesor Alejandra, esta situación la han vivido ustedes en la escuela de tener que enfrentarse a pedirle a alguien que baje de grado al chico o a la chica frente a una situación de estas. Si regularmente en la secundaria esto no sucede porque ya con las nuevas disposiciones se les da, son cinco bimestres, si no aprueba un bimestre puede, el docente le da actividades de recuperación, entonces digamos que a lo mejor en una clase o en un bimestre no logró el aprendizaje, se le asignan actividades, se le hace un examen y si pasa el examen, o sea todo se promueve o más bien se proponen acciones para que el alumno no repruebe el bimestre. Estructural de tal manera que le pueda ayudar, bueno eso sería entre la misma escuela, pero si el caso no se da y la recomendación es salir, los papás me han tocado en algunos casos retirarlos de esa escuela y tenerlo que colocar en otra escuela pero regresando al grado porque lo que nos comentaba el doctor Juan Carlos puede implicar un problema en cuanto a la autoestima y a la relación con los compañeros pero regresar al grado en el cual él debería a lo mejor estar y en otra escuela cambia su panorama, ¿no? Sí, efectivamente, sí ha sucedido, de hecho tenemos casos de alumnos repetidores que ellos quieren estar en la misma escuela y los papás también, entonces a veces las condiciones como ya está etiquetado, ya los alumnos lo conocen, el mismo niño no se siente a gusto en esa escuela, a veces es conveniente cambiarlo de escuela porque ya no lo conocen, porque no está etiquetado, pero ahí depende mucho de los papás. O que hayan llegado ahí a la secundaria con ustedes, que sea un caso así, que le dicen maestra, viene de acá y viene por esta situación, ¿no? O sea, también les ha tocado recibirlos quizás. Sí, sí, es de tipo conductual porque los niños que son atendidos ya traen recomendaciones del especialista, que los maestros tomamos en cuenta, o sea, obviamente si ya está diagnosticado, trae sus recomendaciones, pues los profesores tratamos de seguir esas recomendaciones, ¿no? Y tener acciones, actividades para que el niño se pueda desempeñar lo mejor que pueda, ¿no? Y saber que no es falta de límites por parte de los papás, que es esta situación, ¿sí? O sea, es la… los casos que hemos tenido, ¿no? O sea, son pocos los que hemos tenido, pero sí los hay. Ok. Bien, pues estamos como todo, bueno, en una plática muy interesante con nuestro invitado, el doctor Juan Carlos Castro, con nuestras invitadas de la Escuela Secundaria Técnica Número 10, no solamente físicamente aquí, sino que ya hemos escuchado que están conectados y les están viendo y eso nos da muchísimo gusto junto con esas y otras más secundarias y además quienes también por diferentes dispositivos puedan estar viendo este programa, este Papás Participando. El tiempo se nos está terminando y que queremos ir cerrando lo que hemos platicado, hay mucho de qué hablar, hay mucho de qué tratar. El doctor Juan Carlos Castro, como director precisamente de esta gran institución que está tratando este proyecto del déficit de atención que es el DHA, ¿es el nombre correcto? De la institución. Bueno, pues hay infinidad de cosas que podemos seguir viendo aunque entramos en casos particulares. Yo quisiera irle pidiendo a cada una de las mamás que nos acompañan, hacer un comentario final de esta experiencia sobre este tema en el que hemos venido platicando y que impacta, impuye muchísimo a nuestros hijos, a nuestras hijas en el ambiente en el que estamos en la escuela y que seguramente nos enfrentaremos a distintas circunstancias con sus compañeros. Entonces, Doña María Eugenia, y además, bueno, pues mandando un saludo también al final a la escuela y en este caso a su hijo que nos esté viendo. Claro que sí, quiero enviar un saludo a Damián Santos, que está en la escuela secundaria de técnica número 10, la Escuela de Artes Gráficas. Y bueno, mi interés en estar en el taller para padres es precisamente el conocer y poder prevenir estas posibles situaciones que aunque no las vivimos nosotros, podemos llegar a tenerlas cerca. Bien, muchísimas gracias señora María Eugenia. Señora Jaqueline Gutiérrez, si nos hace favor también de hacer un comentario final y al final pues también mandamos un saludo a su hija que está entrando también en el primero, ya está en el primero de secundaria terminando este primer año. Muchas gracias, yo soy la mamá de Jovette Martínez Gutiérrez, también de la Escuela Secundaria Técnica número 10. Y ante todo, pues gracias maestra Alejandra por permitirnos estar aquí con ustedes y compartir este momento. Y como madre lo único que me queda es, acompañado de lo que dijo el especialista, qué le puedo dar, qué le puedo dar yo a mi niño, si han hecho investigaciones, hay mucho material al respecto, respecto de los omegas. Creo que lo único que podemos apoyar o fomentar es en la alimentación para poder prevenir y poder ayudarlos con dietas más saludables, más sanas, salmón, para poder prevenir, lo han hecho en otros países, Alemania, creo que tengo entendido que fue quien hizo el experimento y poder apoyar a los niños en ese sentido. Gracias. Muchísimas gracias, señora Yacalín. Señora Lilia Rivera. Sí. Sí, también, para cerrar y concluir y agradecemos también, junto con las demás mamás, su asistencia con nosotros. Bueno, le mando un saludo y un abrazo a mi hija Blanca Lucía Solorzano Rivera. Y para mí también sería en primer lugar agradecer a la maestra Alejandra la oportunidad, pues no solo de hablar de estos temas, sino de poder encontrarnos en la experiencia de la otra mamá. A mí me gustaría que en el taller hubiera habido participación masculina, yo esperaría que se rompan esos estigmas, que nos ayudaría a todos la equidad de género. Y volviendo a esta parte en la cuestión del trastorno de déficit de atención, pues aunque no sea el caso específico de mi hija en la secundaria, creo que es muy importante aprender y saber de estos aspectos, porque nosotros somos una comunidad, no solo nuestros hijos, no solo los maestros, nosotros también como padres y madres de familia, tenemos que enseñarle a nuestros hijos a ser inclusivos. Y creo que eso es una parte muy importante y un objetivo que se está cumpliendo. Muchísimas gracias. Finalmente, profesora Alejandra Cárdenas, quien es parte del área de trabajo social y escuela para padres de la Escuela Secundaria Técnica 10 y que encabeza a quienes hoy nos han acompañado de parte de ella. Muchísimas gracias por estar aquí y le esperamos nada más una conclusión, un mensaje final por este tema que hemos discutido el día de hoy. Sí, como padres yo creo que nos afecta mucho estar en estas circunstancias, o sea, tener algún problema con nuestros hijos, en este caso se trató el problema del déficit de atención, sin embargo hay muchos otros problemas emocionales, físicos, psicológicos, sociales que nos afectan y es importante darnos cuenta que no estamos solos. O sea, yo creo que el taller de escuela para padres, especialistas, muchas instituciones nos pueden apoyar en esta labor tan importante y que finalmente la familia es la base de nuestra sociedad mexicana que tanta falta le hace ser solidaria e inclusiva en México. Muchísimas gracias, profesora. Finalmente, doctor Juan Carlos Castro, director general del proyecto DEA. Muchísimas gracias por estar aquí. Te agradecería, doctor, si nos das una conclusión y nos recomiendas bibliografía, en fin, qué otras cosas más nos pueden servir a los padres de familia, a los maestros para que este tema que ya se ha convertido en una cultura y creo que eso es importante, de preocupación en cuanto a la formación de nuestros hijos. Bueno, agradecer también la invitación a estar este día aquí y señalar que bueno, este es un problema neurobiológico, como lo decía al principio, no es un invento, no es una que porque ahora las mamás trabajan y no tienen a sus hijos o porque las sociedades muy urbanas o con tanta tecnología, no, ese es un problema que sucede a lo largo de la historia y hay mucha información al respecto. No es un niño problema, sino es un niño con un problema y entonces también en consecuencia hay que atenderlo de esa manera. Y nosotros en el proyecto DEA tenemos, bueno, información para padres de familia, tenemos también cursos de capacitación y talleres para docentes, para psicólogos, para médicos. Nos dedicamos específicamente a todo lo que es la psicoeducación para papás, psicólogos, maestros y médicos. Entonces, creo que somos un buen aliado en este sentido. Pueden ver más información donde hay bibliografía y demás en nuestra página de internet. Por favor, si nos la das para que tengamos contacto. Es www.cerebrofeliz.org. Fácil de aprender, cerebrofeliz.org. Y ahí también encuentran fechas de los diferentes eventos y actividades que tenemos para padres de familia. En verano vamos a tener algunos cursos también para adultos que padecen TDA, inclusive un taller para adolescentes y tocamos varios temas. O sea, el TDA aborda varios temas, manejo del tiempo, administración, relaciones, sexualidad, abuso de sustancias, etcétera. Entonces, bueno, creo que pues hay también mucho de dónde poder aprender y para poder apoyar a estos chicos. Tengan el problema o no lo tengan, me parece que es conveniente que lo hagamos y pues gracias por el espacio y gracias por la conducción. Doctor Juan Carlos, al contrario, muchísimas gracias. Gracias también a ustedes que nos han seguido por esa transmisión y que además podrán verla nuevamente para no perder algunos detalles o algunos de los temas que les haya interesado muchísimo más de lo que aquí se dijo en Papás Participando. Los que nos acompañan, los que nos acompañan ahora, muchísimas gracias porque ustedes son mamás participando y allá también, ustedes también son papás participando y requerimos muchísimo que nos acompañen para poder ir fortaleciendo toda esta formación y esta cultura con nuestros hijos en el proceso de formación que requieren y la importancia que tiene el ser papás participando hoy en este tema que hemos tratado y que es un tema en el que hemos puesto, creo que bastante atención y esperamos seguirla teniendo. Gracias, gracias a la Dirección General de Secundarias Cénicas, a la DGS Media y a la Unión Nacional de Padres de Familia que hacen posible este espacio. Nos veremos en la próxima y esperamos que nos acompañen, no solamente participando desde allá, sino también acá, como lo han hecho varios profesores que traen a sus padres de familia. Muchísimas gracias a todos, un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!